Hola amigos, bueno, estamos aquí, ya el capítulo final, creo, creo, vamos a hablar con el Rosalina. Lleva la hora, aquí sea el centro del universo, donde está tu ser querido, no falta nada, ¿verdad? Voy a verlo, ok, no falta nada, ya vuelo, eh, vámonos, a ver si lo demás lo subo en video extra, creo que sí, entonces nos marchamos. Bueno amigos, hemos llegado al capítulo final, este, lo demás va a ser extra, ya se va todo. Ya vuela, vámonos, por pitch, al final. Bueno, no más, la canción, digo, la música. Uy, 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 entramos en zona de guerra, estamos en guerra. Rosalina, sálvanos, ah, no, nos va a salvar Mario. El interior del castillo está comunicado, está dentro, está dentro. Uy, 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 va Mario corriendo. Venga Mario, ¿ya se cansó o qué? Ah, no. Ahí está el castillo de pitch. Uy, ¿estamos en el castillo? Ahí está. Team Galactica de Bowser. El destino del universo. Ahí me dio. Se ve que va a estar canijo. A ver qué dice. Mamá lo dijo. Sé que todo esto no es solo para nosotros. No, ya te vas. Se ve mucho cuidado. Y por lo que más quieres, no falles. Uy, uy, uy. Esos culos y los besos, ok. Ya me dijiste mucho. Se supone que este es el castillo de pitch. Venga. Vamos. No lo voy a fallar. ahí voy uy agua es no nos morimos les fallé hasta el principio chale venga ya ahora sí estaba practicando así que no cuenta ahora sí venga para acá aquí salté, no debí haber saltado 7 por qué un 7 espérate, feo hay que brincar aquello otro vamos a ver que nos trae el Bowser hay que subir subimos ahí está ok nos va a mandar hasta la chingada ¿crees por acá? ay wey aguas 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 excelente excelente vámonos uy no agarré la ah 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 excelente la moneda me tira para OT ah no era por aquí ah sí sí era por aquí ok 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 otra moneda vámonos ok hay que ser rápidos porque se cae venga venga super salto aquí otro super salto otro super salto nooo ahí está bueno bueno a ver si lo pasamos más rápido venga esto es como fuego que parece agua es hielo es hielo es hielo ahí está a unos a ver si pasa de estos amigos ya la regamos mucho es que eche mario a ver aquí para acá uy vamos de aquí ya no quiero esta parte ok hay algo nuevo ay wey no wey se fue el piche piso a ver otra vez ok bueno ya han regresado en todo así que está bien es aquí es aquí luego wey ah que la chica ah no me voy allá vámonos aquí pon una moneda ahí está uy excelente ya ya estoy más calmado vámonos ah no me dio moneda no me dio moneda a ver más para acá ahí está ahí está hay aquí nada ok vámonos ah ok venga ah uh muchas cohet muchas balas vamos por aquí uy vamos por acá ok ya estamos bien y wey ok tranquilos brincamos aquí ok ahora no sé dónde ok ya vi dónde ya vi dónde nos hacemos a un lado que va a pasar el misil uy listo vámonos primero ya vamos a pelear vamos a pelear baby bowser que buscas a la princesa peach qué pena está conmigo mario te puso feliz lucho con los dos lucho con los dos o qué vamos el piso se va a caer eso es clásico un castillo de bowser uy uy vamos uno uy ok ya me la regaba la regaba ha llegado el momento llegaste justo a tiempo para ver la creación de mi galaxia en el centro fíjate bien ok va a caer su galaxia desde esta galaxia yo ganaré un gran imperio galáctico junto a peach durará milenios bueno ya he escuchado nada pauser ok ok balanza rayos no sé qué hay wey hay wey hay wey ah ya le di de chiripa ese eh ok fue chiripa no sabe que le tenía que pegar 1 1 2 3 uy le ah no le di según yo le di 1 1 1 2 3 1 otra vez wey agarramos la moneda agarramos la moneda para no perder el 4 hay wey vamos a otro mundo donde lanza fuego algo algo le di de chiripa wey vámonos no me dio wey para de que ah que ah bueno ya solo se pegó vámonos vámonos ya se murió no si ok y ahora si este es el final uy la moneda no se está rompiendo ok solo se pegó no lo tenía planeado eh ok ahora si ya ganamos anda bien enchilado venga 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 balanza el fuego y ajá gué a ver ahorita brinca ahorita brinca aquí brinca 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 ahí está vamos a ver 1, 2 ahí para ok ahí ahora para acá Ahí Venga Ya Ya Se acabó Se va a quemar Oh Pobrecito No Pobrecito Ya se murió Vale con cara de que Que pedo Que pedo Ahí está Acabamos La serie Por fin A unos Wow Dos años 2020 Da buenas cosas Ya tres series terminadas este año En menos de 20 días Wow Ahí me dio hipo Ah que pedo Ahí viene Hoy nomás Escuchen Voy a subir la música Hoy Y Me Y Y Y Así Y Vuelve a aparecer Pero ya tenemos a la princesa Ahí sí que va a volver Y dónde salió Mario Galaxy 2 Ya, se va Pobrecillo Va a explotar El castillo Vale, Estello Ya se va Se convirtió en una estrella O planeta Y ya Lo demás Se hace en el Mario Galaxy 2 Ya está Rosalina Nacían más estrellas Se convirtieron en galaxia Se murió de Estello Ahí está Mario Mariposa Esa es la Orca Bueno y el castillo Quedó como nuevo Están todos felices De nuevo Los enemigos también Ahí sale Peach Y Bowser ¿Ya se hizo bueno o qué? Se le ha caído la barra Toda la nueva vida Toda la nueva vida Toda la nueva vida Ok Es una nueva galaxia Ahí mero Bueno amigos Terminamos el juego Ahí están los créditos Nos vemos Gracias por acompañarnos Adiós Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!